Dice la manera para todos ustedes, para todas las chicas guapas ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Hay chicas solteras? Saludos allá a las chicas solteras, eso chingados Caballeros solteros también Allá para todos los ciclistas ¿Dónde se encuentra? Órale pues, allá se encuentra, saludos cordiales Allá todos los ciclistas Órale pues, saludos, saludos Esperemos que se la pasen bien, se la pasen bonito Vamos avanzando, música para todos ustedes La bailamos y esto suena, dice Aventura Música ¡A la mano! Y vamos bailando rico Báilale, báilale, báilale Me dice chupacosa, yo no sé por qué será Me dice chupacosa, yo no sé por qué será Será por la milecita que no dejó de chupar Báilale, 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 b Me dice chuparrosa, yo no sé por qué será Me dice chuparrosa, yo no sé por qué será Será por la menecita que no dejo de chupar Será por la menecita que no dejo de chupar Baila a mi nema, baila a mi negrita Baila a la copa de chuparrosita Baila a mi nema, baila a mi negrita Baila a la copa de chuparrosita ¡Sabor! Mi linda chuparrosita no se deje de engañar Mi linda chuparrosita no se deje de engañar Porque se chuparrosita las milen les va a quitar Porque se chuparrosita las milen les va a quitar Baila a mi nena, baila a mi negrita Baila al compás de chuparrosita Baila a mi nena, baila a mi negrita Baila al compás de chuparrosita Sí, 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 sí Y como la raya, con sabor Y bueno, todo mi gente de Coyomiapa Bailas y señores, damas y caballeros Vamos a invitar a ya toda la gente bonita, gente hermosa que viene llegando Buenas noches Allá para los que se encuentran en el oscurito Vénganse para acá muchachos Chicas guapas Arremense un poquito más para acá Dale Vamos a bailar Y llegó el tema sabroso para todos ustedes ¡La bailamos, dice! ¡Sabor! ¡Y báilale, compadre! ¡Báilale! ¡Báilale! ¡Con sabor! ¡Aventura musical! ¡Zum, zum, 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 zum! ¡Zum, zum, 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 zum! ¡Uy! ¡Sóla el monitor, la guitarra, por favor! ¡Y gui, tu, tu, choy! ¡Huy, huy, huy, huy! ¡Sabor! ¡Huy, huy, huy! No se muevan tan recio, no se van a acabar Se acaba el vocalista en el modo de cantar El Wiro y las maracas se deben redoblar Llegó, llegó el sabor, llegó el sabor. Allá para toda mi raza bailadora. Móvalo, 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 móvalo. Con sabor. Uy, sabor. Uy, 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 uy. No te muevas tan recién, no te vas a clavar. Se acaba el vocalista en el mono de cantar. No te muevas tan recién, no te vas a clavar. Se acaba el vocalista en el mono de cantar. La tumba y la tarola se deben redoblar. Pa' que vos en contentos los que quieran bailar. La tumba y la tarola se deben redoblar. Pa' que vos en contentos los que quieran bailar. Puey, puy, 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 puy. Ahí no vas, ahí no vas. Saludos, 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 muchachos. Y a todos los ciclistas, ahora la música. Ahí es como si��as.